No se va a decir lo que comemos, no comemos, qué comemos y por qué comemos, así que nos traemos y no conservos para comer peso. Es muy probable que las dietas tengan efecto contrario y en gordo. Y a pesar de que casi siempre funcionan al principio, la mayoría termina ganando más peso de lo que le dio por la comida.